Constantemente a través de sus redes sociales, los actores Angelique Boyer y Sebastián Rulli, derrochan pasión y miel. Una de las parejas más queridas del espectáculo en México, no necesitan de un día en especial para expresarse cuánto se aman y lo importante que son uno para el otro. El actor sorprendió a sus miles de seguidores, así como a los de su novia Angelique Boyer, al hacer una maravillosa declaración de amor. Junto a una fotografía donde ambos lucen muy felices, Sebastián manifestó. Sé que soy afortunado por tener salud, porque a pesar de elegir una carrera difícil, actuación, vivo de ella, pero si de algo estoy consciente, es que soy el hombre más afortunado por haber encontrado a una mujer a la cual amo, admiro, respeto y valoro profundamente. Y si estas palabras aún no te derriten, espera a leer la parte final del mensaje de Sebastián Rulli a la hermosa Angelique. Gracias mi cielo Angelique Boyer por enseñarme tanto y por permitirme sentir lo más bello en este universo. Por hacer crecer este sentimiento cada vez más. Te amo con todo mi ser.